El municipio de Sobradillo, referente en las Arribes Almantinas, por acoger en su torreón la Casa del Parque Natural de las Arribes del Duero, ofrece además interesantes atractivos que giran en torno a sus recursos naturales, patrimoniales y culturales. Entre los primeros destacan estos días sus paisajes del agua, cascadas, cachones, molinos y fuentes, caminos del agua, que en este pueblo de Lavalengo tienen como protagonista al río Morgáez. El río Morgáez o Morgado, como se le conocía en épocas pasadas, inicia su recorrido en el vecino pueblo de La Redonda, discurre entre frescos prados y se alimenta con las aguas de los arroyos Chico y de las Lajas, hasta su encuentro con el río Águena. Este tranquilo viaje se ve alterado por el abrupto terreno que el río salva, formando pequeñas cascadas que anuncian la cercanía de los grandes saltos de agua. La cascada de La Diabla y el cachón del guerrido son dos espectáculos de la naturaleza que estos días de febrero están en pleno esplendor. Dicen que en el paraje de La Diabla hubo un día una loba que amamentaba a sus frías, aunque hoy solo se puede escuchar el sonido del agua golpear las rocas que acompañan el curso del río Morgáez, y lo hace con tal fuerza que ha sido capaz de horadar la tierra formando lo que en geología se conoce como marmita de gigante. Unos metros más abajo, en los límites con Hinojosa del Duero, el río Morgáez se despeña entre dos impresionantes paredes de granito de 200 metros de altura y donde forma el cachón del guerrido. Siguiendo un sinuoso camino, los más osados podrán bajar a la base de la cascada, donde el cauce se remansa y permite contemplar de cerca el gran torrente de agua. Estos saltos de agua son dos de las cascadas más sorprendentes y desconocidas de la provincia de Salamanca, pues su acceso no era fácil hasta hace un par de años. Al objeto de facilitar el acceso, el Ayuntamiento de Sobradillo ha sinalizado una ruta que, partiendo desde el centro del suelo y a través de un amplio camino adecuado a primero y un sendero pegado al río después, conduce al caminante hasta el espectacular paisaje. A partir de este punto, el río que cruza el término de Sobradillo giro bruscamente en dirección sureste para discurrir en un corto tramo paralelo a la vía férrea de la Frejeneda. Posteriormente, el Morgáez verterá sus aguas a la Águeda y desde allí pasarán a formar parte del Duero, ya en tierras portuguesas. Pero además de cachones y cascadas, el río Morgáez posibilita otros paisajes del agua con gran encanto en Sobradillo, No en vano, hasta el siglo pasado, era considerado un río muy adinero. En su tortuoso cauce, se instalaron hasta nueve molinos que aprovechaban la fuerza motil del agua para amortular los cereales. La existencia de un número tan importante de molinos puede ser debido al intercambio de faenas con los vecinos portugueses, pues según el diccionario de Morgáez, la industria más importante de Sobradillo, hacia 1820, era la de conducir pan a Portugal. En el margen izquierdo de la carretera, que comunica Sobradillo con Hinojosa de Duoro, a unos 20 metros del puente sobre el río, encontramos uno de estos molinos. Es el Molino de la Vega, con su singular forma de choxto para aliviar las acometidas del agua encabritada. El Molino de la Vega es de tipo hidráulico, fuera del río, en un lugar de pendiente natural. Fue recuperado hace unos años y hoy es un pequeño museo de una de las manifestaciones de la historia de Lavarengo, pues nos recuerda que en esta comarca el aprovechamiento del agua siempre fue fundamental para la vida de sus habitantes, y no solo para su economía, sino también para su disfrute en todos los caminos del agua que discurren por el oeste salmantino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!